¡Suscríbete al canal! ¿Vos me das todo eso y yo no me merezco tanto? Lo que pasa es que yo nunca me sentí como me siento ahora. ¿En serio me lo decís? ¿En serio te lo digo? ¿Me lo repetís? No. Te lo juro. Ay, mi amor, sos un tesoro. ¿Por qué me gustan tanto las motos? No sé. Yo quiero salir a correr ya. ¿Ya? Va, va, va. Sí, vamos. Espera que ponga contacto. El moño no salga. Y... Hacé lo que quieras, Claudia, pero... Bueno, no me jodas más. Te lo suplico. Déjame en paz. Y yo te pido por favor que me perdones. Yo sé que te vuelvo loco, pero no quiero perderte. No podés entender que esta es la mejor manera que tenés de perderme, que estás logrando solamente que me aleje de vos. ¿Es que...? Es que no sé lo que hago. Yo lo único que sé es que te quiero. Bueno, basta, Claudia. Por Dios. Basta. ¿Para dónde estás? Disimulá delante de la nena. Por lo menos pensá en la criatura. Hola. ¿No me escuchaban? Sí, amor. Te escuchábamos. ¿Cómo no te vamos a escuchar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Papá qué pasa? Nada, amor. No pasa nada. ¿Qué querés que pase? ¿Pasa...? ¿Por qué tenías esa cara, mamá? Pasa que me estoy muriendo de dolor. Y también tengo que esconderlo. Eso pasa. Y no puedo más. No, no puede ser. No, no, no. ¿Por qué? Ay, no, no, no. Bueno, Nachita. Ay, no. ¿Ahora qué voy a hacer? Te vamos a ayudar todos. Mamá, no, ¿por qué? Todos vamos a ayudar. Nacha, Nacha. Nacha. Ay, no, no. Ay, no, no, no. ¿Por qué me dejaste? Bueno, bueno. Y ahora aquí me vamos a cuidar. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es el destino. Que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte, espero pueda aliviarte. Nunca te vi. Conoce tu historia. ¿Qué pasa por tu memoria? Confía en mí. Haré lo que pueda. Somos dos caras de una misma moneda. ¿Quién está bien, quién está bien, quién está mal, quién tiene comprada la vida. Tú estás ahí y yo estoy acá, cuidándonos las heridas. Heridas de amor, heridas de amor, será mejor que te relajes. Hagamos juntos, juntos el viaje, te doy mi amor, mi medicina. Dame tus rosas, dame tus espinas. ¿Quién está bien, quién está mal, quién tiene comprada la vida. Tú estás ahí y yo estoy acá. Es una vividora, abuela. Mirá la novedad. Yo no hice ningún comentario al respecto porque es una obviedad. No me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que le compró papá. Eso voy a tratar de averiguarlo. Porque no voy a ser yo quien banque las locuras de tu padre. ¿Qué le pasa a las dos que tienen esa cara? Tu padre. ¿Qué le pasó a mi papá? Le pasó algo que se llamó Oriana. Le pensé que le había pasado algo en serio. Ah, ¿y eso qué pasa? ¿Te parece un chiste? A ver qué pasa ahora. No sabés a regalo que le hizo. Una moto así gigante que parece un tanque de guerra, Federico. No sabés lo que es. ¿De esas de las japonesas, de las grandotas? Sí, pero mirá la pregunta que hace este tontito. Pero mirá qué duque, el viejo. Qué bien, ¿eh? Un rey. Pero, mirá los dos. Está chocho. ¿Cómo quieren que esté? No saben lo que son esas motos, ¿eh? 250 andan más o menos. Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over, so they say It'll rain a sunny day I know Shining down like water I won't know Have you ever seen the rain I won't know Have you ever seen the rain Coming down Sunday No, 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 no No, no, no. No, no, no. No. Ahora no. Bueno. Tranquilo, mi amor, tranquila, tranquila. No, 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 no. Bueno, no. No voy a estar sola, no, chico. No voy a estar sola. Vení, vení, vamos a tomar un café, algo que es. Vamos. Ay, Dios. Yo no quiero que ustedes dos se separen. Amor, escúchame. Entendés, una separación no es linda, pero no es tan terrible. Sí, pero es más que terrible. No, ¿sabés qué es más terrible que una separación? Llevarse mal, agredirse, insultarse, reclamarse cosas, no disfrutar la vida, convertirla en un infierno. Yo estoy limado por dentro, hijita. No estamos bien. ¿Y yo? ¿Y vos qué, amor? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con vos? ¿Qué va a pasar? Nada. Que te voy a querer más que antes, que te voy a cuidar más que antes. Y tu mamá también. Los dos te vamos a amar, hija. No hay un lazo que se pueda cortar entre un padre y una hija. Vos y yo nos queremos mucho y los dos lo sabemos. Sí, ya. Y entonces, amorcito, no quiero que te pongas... Pero... ¿Va a ser todo tan distinto? Sí, va a ser distinto. Lo admito. Tenés razón, pero... Pero a lo mejor es distinto para mejor. Para bien. ¿Me entendés? Porque nos acostumbramos después a una nueva vida. No. Sí. Nunca me voy a acostumbrar que no vivamos los tres. ¿Hacemos una cosa? ¿Vos le preguntás a papá dentro de un tiempo? O papá te va a preguntar a vos. ¿Te acordás lo que me decías? Y vas a saber que vamos a estar mejor. ¿Eh? ¿Lo tenés decidido? Totalmente, hijita. Ahora, ¿ustedes alguna vez lo vieron a papá tan feliz como está ahora? ¿Por qué es un inconsciente? Yo no entiendo cómo papá no se da cuenta que lo único que quiere a esa mujer es sacarle la plata. ¿Por qué tiene que ser así? A lo mejor no es así. Ay, Federico, ¿no viste la pinta de gato que tiene? No sé, papá no es ningún tonto. Yo ya no estoy tan segura. Bueno, miren, papá está feliz y si él está feliz es problema de él. ¿Eh? No tenemos por qué meternos, es su vida. Hola. Mamá. Creo que nunca me sentí tan feliz. Lo mismo digo mi vida. Y aún hay sorpresas, ¿eh? ¿Más sorpresas? Si para de llover, muchas más. Sí. Sí, está bien. Yo le digo copa. Sí. Chao. Mira. ¿Qué quería tu madre? Quería hablar con papá. ¿Para qué? No sé, no viste que le corté enseguida. Quería decirle feliz cumpleaños porque ayer no lo encontré. ¿Y de dónde llamaba? De Roma. ¿Por qué no me pasaste con mamá? ¿Para qué? Mira, vos podés hacer lo que quieras con mamá, pero no tenés por qué decidir por mí. ¿Y desde cuándo estás tan afectuosa con tu madre? No, afectuosa no. Quería hablar con ella, nada más. Nora habrá sido cualquier cosa, pero no se puede negar que tenía clase. No como esa otra chinita. Buenas noches. ¿Qué traes ahí? ¡Ah! ¿Sorpresa? Bueno, esta no es una gran sorpresa. No lo es. Sí, todo lo que vos traes es sorpresa, todo. ¿Y acá, sabes qué hay? ¿Qué hay? Acá hay... No lo vas a imaginar nunca. No, no lo vas a imaginar. ¿Y? ¿Qué más? Comida china. ¡Qué mero! ¡Ah, dos chinos! ¡Comida china, sí! ¡Qué lindo, Jesús! ¿Cómo pensás en todo vos? ¿Cómo pensás en todo? Siempre. Le 2004 Si va haces unos cuantos libros, ¿no Rolo? Si, doc. Los chicos del bar se van a poner contentos. Lo de la biblioteca es una muy buena idea, ¿eh? Fue idea mía. ¿En serio? Sí. No sabe la cantidad de chicos que se acercan. Me pone muy contento, sabe, porque... Debe ser que cuando me vine a estudiar acá las cosas no me fueron nada fáciles. ¿Qué estudiabas? Medicina. ¿Y por qué dejaste? Bueno, porque me encontré con un profesor que no me bancaba porque era peruano. Y bueno, me hizo dar cinco veces la misma materia, microbiología. Usted sabe que es difícil. Se la agarró conmigo y con otro estudiante. Por lo menos pude empezar algo, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera puede empezar en la primaria. Nacha, por ejemplo, pobre que tiene que andar limpiando pisos. Y encima que se le muere el hermano, todo mal. Va a ser muy duro para ella. Encima, con la cuñada no se lleva bien, ¿sabía eso? Sí. Che, Rolón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entre ustedes dos, ¿pasa algo? Doctor, a Nacha se la mira pero no se la toca. No, no, claro, no. Así nomás. ¿Ale, ya sé, sí? No se molesta. Bueno, está bien. Va a venir muy bien para el hotel que estoy viendo. Bueno, te acompaño. Está bien. A ver si un día de esto nos comamos un cevichito. Sí, cómo no. Listo. Bueno, chau, suerte, ¿eh? Me tengo que enterar por la portera que volviste de Europa. Y encima, solo. No, no. No. Esa. ¿Qué es? Agastro. ¿Qué es imposible? Bueno, no me grites Hace tres horas que te estoy esperando Para Te están buscando en la sala 4 y no te pueden encontrar Estaba en el baño Ah, tres horas te tomás en el baño, va Pues sí, ¿qué tiene? ¿Qué es esto que pasa el teléfono en el tiempo que pasa en el baño? ¿Ahora? Isla, ya estoy con vos Bueno, anda, anda nomás Anda, yo me voy a la sala 4 Y la próxima vez que te vaya al baño Te voy a traer un certificado para que me lo fije Ay, sí, te pongo el sellito ¿Alguna novedad? Alicia, quería hablar con vos Antes no pude porque estaba Alberto conmigo No, está bien, pero ¿qué pasa? Mirá, yo estoy aterrada La verdad es que creo que lo que le pasa a Alberto Es mucho más serio de lo que parece Yo a él no le dije nada Bueno Estaré tranquilizando Pero yo tengo mucho miedo Bueno, pero esperá No te adelantes a los hechos Esperá los resultados Además, confiar en el doctor Falcón Es una eminencia Es un tipo que sabe muchísimo No puede fallar ¿Qué? Hubo un choque múltiple en la Panamericana Hay muchos heridos Tenemos que ordenar todo Esperame, ya vemos Doctor Espinoza, urgente unidad coronaria Doctor Marino, terapia intensiva Doctor Oh, ¿qué tal? ¿Qué hace usted por acá? Usted no tiene guardia hoy, ¿no? ¿Me está controlando? Un poquito No, no tenía nada que hacer en casa Y quería ver un par de pacientes Ay, qué abnegado, doctor ¿Cómo pasa? ¿Qué potro? Doctora ¿Usted por acá? Sí Pero usted no tiene guardia hoy, ¿no? No Doctora, está raro y tiene llamado en cabina Acá hay una lata de tomates ¿Tenés orégano? ¿Orégano? ¿Cómo voy a tener orégano? Bueno, está bien Sí Después subo acá y se busco lo que haga falta, entonces Bueno ¿Hacemos unos fieditos al tuco, querés? Sí, sí, está muy bien ¿Sí, tu marido? De guardia Ah, siento que no me he ido Me puede la profesión ¿Sabés qué? Creo que tengo una botella de vino Ah, qué bueno, dale Sí Acá viene el tapador Bueno, seguime contando de vos, dale Y bueno, eso Las cosas empezaron a ir de mal en peor Hasta que un día le dije que me volví a la Argentina ¿Y ella qué dijo? Andate Nah, en serio En serio, en serio Sí, me dijo eso, andate Wow, mira vos Estabas enamorado de ella, ¿no? Sí, sí Sí, pero pasaron muchas cosas No, no, no era lo que yo esperaba ¿Seguís pensando en ella? Y no te lo voy a negar Ella fue muy importante para mí Yo no era nadie cuando la conocí Pero... ¿Pero? No, que se terminó ¿Y ahora qué pasa con tu vida afectiva? Nada No pasa nada ¿Y no tenés ganas de que pase? No, no No, no No quiero compromisos ¿Y por qué tan rotundo? Porque con mi ex Yo creí que había conocido el amor Pero si eso es el amor Me retiro ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Acandate Se terminó todo ¿Qué decís? Bueno, vamos afuera Y contame qué pasa Bueno, perfecto Chao, te ruego ¿Hablaste con Hilda? Ay, sí Vino esta tarde Está muy preocupada Sí, me imagino Es que ella trata de darle ánimo al novio Pero imagínate No sabe qué decirle, pobre Pobre chico, yo le hace lo mismo con ella ¿En serio? Sí, pero se nota que está lleno de pánico Que trata de disimular delante de ella Ay, pobrecito ¿Pero vos creés que tiene algo grave? Yo tengo mis sospechas Pero lo que conviene siempre es ser cauto Esperar los resultados Los análisis Y ahí opinar Ok Bueno Ojalá Dios los ayude Chao, nena Que lo pases bien Hola, vieja ¿Cómo va? Hola Hola ¿Qué andas haciendo por acá? Vine a ver una paciente ¿Vos? Yo también Tenés cara de cansado Vos también Yo estoy cansada ¿Pongamos un café? ¿Juntos? Dale ¡Bongas! Te extrañé todo este tiempo que no estuviste. Sí. Te parecería ridícula, ¿no? No, no es ridícula, ¿no? ¿Qué es? No lo es ridículo. No creo que hayas pensado en mí todo este tiempo. No sé. Bueno. No inventes, no inventes nada. Si no pasó nada de nosotros. Qué sé yo, más de tres o cuatro encuentros como este, ¿no hubo? Cuatro. Cuatro. ¿Tuviste en cuenta? Sí, sí. ¿Qué? Sí, la pasamos muy bien, ¿no? No, 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 no. No voy a exigirte nada. Soy una mujer casada, Javier, ¿no? La paso muy bien con vos. Toda, mira. Las reglas de juego están claras, ¿no? Ajá. En realidad, solo lo vi un par de veces, pero... Qué sé yo, me parece que Miller tiene algo, no sé, especial. Hace mucho que no hablabas así de un hombre. Vos exageres, ¿eh? Tomá. Bueno, cuéntame, ¿cómo van las cosas con Fernando? Hoy teníamos la primera reunión con el abogado. ¿Y? Y no me presenté. Ay, ¿cómo que no te presentaste, Claudia? No, no, no tuve ganas, no... No te entiendo, la verdad que no sé hasta cuándo tendrás alargar las cosas. No te das cuenta, cuando no va, no va. Es que no puedo pensar en otra cosa. A ver, ¿y qué pensás tanto? ¿Qué conclusión sacás? Que yo soy la única que tiene la culpa de todo lo que está pasando. ¿Cómo que tenés la culpa para... No te entiendo. Sí, que lo agobio, que... que lo celo, que veo fantasmas en todas partes. Bueno, ¿ves? Me encanta que te hayas dado cuenta. Ya sabés que yo opino exactamente lo mismo, es así. Estoy segura que Fernando no tiene otra mujer. ¿Cómo te tiene eso de que tu papá esté de novio? De ese tema prefiero no hablar. Ok. ¿Estás mal por lo de la separación contra mujer? De ese tema prefiero no hablar. Ok. ¿Me das un cortadito? ¿Sabés, Fernando, que me quedé pensando en Alberto? El diagnóstico que le hiciste, la esterosis... No. Please. De ese tema prefiero... Prefiero no hablar. ¿Te das cuenta? No hay un solo tema que podamos hablar vos y yo. ¿Será así? ¿Qué haces acá, Nacha? Nada. Vine a hablar un ratito con Alicia y... Después me voy. ¿Cómo te sentís? Mal. No sé, no entiendo nada. Pasó como... Todo tan rápido que no... A veces todo pasa tan rápido, tan rápido que uno no tiene tiempo... De darse cuenta. ¿Querés tomar algo? ¿Eh? No. No, 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 no porque me... Me tengo que ir al velatorio. Contá conmigo para lo que se dé. Para lo que se dé. Gracias. ¿Qué puedo hacer para que no sufres tanto? Nada. No podés hacer nada. No. Los señores no van a desayunar. Federico sí, baja enseguida. ¿Y el señor Guillermo no? No. El señor Guillermo no. Gracias. ¿Quiere que le suba el desayuno a la cama? Quiero que desaparezcas ya. Sí, señor. A veces me arca esta chineta. Quiero averiguarlo todo. Ya se debe haber enterado que papá no vino a dormir. Sí, ¿no? También me tiene otra que tu padre. ¿Por qué te tiene harta papá? Anoche. No vino a dormir. Pero mira qué bien. Mira, Federico, si vas a empezar a defender a tu padre, me parece... Hola, Wendy, ¿ya vas a desayunar? No. Ya desayuné, gracias. ¿Alguna novedad? No, no, nada de importancia. Anoche llamó mamá. ¿Ah, sí? Sí, quería hablar con vos, pero me corté enseguida. Ah. ¿Alguna otra novedad? Buen día. Ay, no, Jacinta, no, déjame dormir, salí. No, vamos, dormilón, arriba, que es un día precioso, un sol divino. Ay, no quiero ver el sol, qué sueldo. Vamos, 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 mire el muñequito cómo duerme con la mami. Hola. Hola, mi alegría. Hola, un rico desayuno. Ay, qué lindo. Que él va a compartir también. Hola, qué lindo. Qué lindo, 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 qué lindo. Hola. Qué precioso. Qué precioso. Cuidado que no vamos a tirar el café. No. Ahí está, despacito. Ahí está. Ay, qué rico. Ahí está. ¿Le pongo lechita? Sí, por favor. Mirá, bebé, ¿querés? Ay, señora, esta mañana cuando bajé, vi esa moto formidable que está en la puerta y el portero me dijo que es suya. Ay, ¿viste qué linda moto? Maravillosa, es preciosa. No es divina, no sabés cómo corre, Jacinta, no sabés cómo corre la moto. Me la regaló Guille. Ay, qué bárbaro el señor Guillermo, no se puede creer. La moto, la ropa, el auto, los viajes, todo. Qué lindo, sí, es tan lindo tener a alguien que te cuide, que te mime, ¿no? Que le diga cosas lindas. ¿Qué le parece? Usted debe estar enamoradísima de él, ¿no? Ay, Jacinta, ¿qué es el amor? Yo lo paso bien. Lo paso bárbaro, me siento feliz, punto. Es suficiente, ¿no? ¿O no? No quiero hablar más del tema. Yo tampoco, te lo aseguro. Pero a veces no hace falta hablar para saber lo que la gente piensa. La cara de ustedes dos en el desayuno lo decían todos, querida. ¿Tampoco querés que pensemos ahora? Lo que no quiero es que se metan en lo que no les importa. Eso quiero. Vos me importás, por eso me meto. Y me parece que lo que estás haciendo es una tontería, papá. La relación con una mujer a vos te parece una tontería. Que esa mujer te esté viviendo me parece una tontería. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Estoy hablando de esa moto que le regalaste y no me quiero imaginar cuántas cosas más. No te permito que digas eso. Nadie me dio tanto en esta vida como me dio esa mujer. Nunca me sentí tan feliz con alguien. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. Sí, Martina, sí. Estoy enamorado de Oriana. ¿Qué dice la cosita más hermosa del hospital? Ay, es que estoy muy cansada. Si vos quisieras, no tendrías que trabajar más. Ya te tendría todo el día en casa. Ay, doctor Múnich. No hables de mí. ¿Qué va a pensar el doctor Falcone? El doctor Falcone no piensa nada. Los demás pueden hacer lo que quieran para el doctor Falcone. Ah, está bien. Si se pone así, eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí. Muy buena idea esa rola, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Muy buena idea. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que Nachita no tenía brazocial y el hermano tampoco, así que decidimos hacer una colecta para hacerle un velorio modesto. Son cinco pesos los enfermeros y 25 los médicos. Muy bien. Estas cosas en Alemania no pasan. Está bien, está muy bien. Ahí está, ¿sí? 35. 25. Son 50, doctor. Si dijiste 25. Bueno, quien dice 25 dice 50, ¿no? 50. Muy bien, acá tiene 25. Muchas gracias. ¿Qué dice el negrito más sexy del hospital? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va la colecta? Bien. Bueno, si querés, después pasa por enfermería que te doy. Mira. Sí, muy linda, Samantha, muy linda, pero vos hay una que te rompe el coco, ¿eh? ¿Y qué querés? Martina es un cambio. Sí. Mira a quién llegó. Llegó tu mamá. Pero, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Soy loca? Vos me volviste loca. ¿Qué haces acá? ¿Yo? ¿A qué viniste? ¿Cómo es que a Kevin? Era mi marido, ¿no? Sí. ¿Por qué no te acordaste antes que era tu marido cuando te revolcaba con esos tipos? ¡Andate! ¡Tómatela de acá! ¡Tómatela! Quiero más. ¿Te molesta que haya venido? No, no. Cuando vengo... ¿Qué estuviste haciendo? Ay, me aburrí. ¿Qué significa? Y estuve dando vueltas por el shopping. ¿Dando vueltas? ¿Compraste todo? No, no me compré nada, ¿eh? ¿No? No. Nada lindo, ¿viste? Y... Como a ver, vi, ¿viste? Pero no. ¿A ver qué viste? Una gargantilla de esmeraldas... ¿No, sí? Está raro. ¿Quién me habla? ¿Qué habla? Ay, cuando el papá me dice... ¡Hello, Harry! Debe ser cariño. Debe ser... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Venís a cenar a casa esta noche? ¿A tu casa? No, ¿por qué no? No. 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 ¿Qué te pasa que estás con esa cara? ¿Eh? Está Orián en el hospital. Pero vino a ver a papá. Yo no sé cómo le da la cara a esa mujer. Martina, ¿por qué no te ocupás de tu propia vida y dejas a los demás en paz? Vos me preguntaste qué me pasaba. Yo te contesté. No necesito de tus consejos. No necesito de tus consejos. ¿Qué tal? Para ponernos de acuerdo y disfrutar de esta nueva vida. ¡Ay, nene! ¡Casi me matás del sulto! Eso es lo que quiero, matarte. ¿Por qué? ¿Qué hice? Ah, ¿qué hiciste? Estuviste coqueteándole todo el tiempo al doctor Falcone delante de todos. Eso es... ¡Vos estás loco! Yo no le estuve conqueando a nadie. ¡Te lo juro! ¿Ah, no? No. ¿No? No. Y además, si vos sabés que yo tengo ojitos para vos. ¿Así que esos ojitos son míos? Sí, son tuyos. ¿Son míos? Sí. A ver, esos ojitos. ¿Y qué más es mío, mis flores de la canela? A ver. Este cuellito. ¿Este cuellito? ¿Seguro que es mío? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más es mío? A ver. No, no. ¿Qué más? Esta boquita. ¿En serio, mamita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Todo. 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 Doctor, tengo un dolor en la rodilla derecha. ¿Tuviste algún golpe? No, no. Los otros días, caminando por la calle, pisé mal. Se me dobló el tobillo y a partir de ahí siento un dolor terrible. ¿Y hace cuánto fue, más o menos? Tres días. Tres días. ¿Tomaste algún antiinflamatorio? No, nada. Nada. A ver, déjame que te examine un poquito la rodilla. Move un poquito. Acá, doctor. ¿Dualé? Pero mira, los ligamentos están bien, ¿eh? La rodilla está estable. No, no hay nada que preocuparse. Igual te voy a dar una orden, ¿eh? Para hacer unas radiografías y lo vas a ver al traumatólogo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Acá tenés. Doctor, acá le dejo mi tarjeta con mi teléfono. Por cualquier cosa... Bueno, bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Oh, Rob. Qué bueno. Papá. Gracias. Eh, viste cómo es esto. Sí, vi, 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 querido, vi. Ah, eh, eh. Contame. Vine a pedirte complicidad. ¿Para qué? Bueno, invité a Oriana a cenar esta noche. Y quiero que me ayude con esos dos monstruos que estamos en casa. Por favor, hijo, te lo pido, ¿sí? Contá conmigo. Sí, bien, 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 pichón, bien. No. No. No, no. 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 No, no. No. ¿Cómo lo ves? Ay, ¿esta te queda preciosa? No. Me encanta, te hace fina. Aparte, mirá como te realza los ojos. No, a mí no me convence. ¿No te convence? No me mientas, Bobby, no me convence. Yo te voy a mentir, pero la cambiamos, la cambiamos, la hermosa. Bueno, amor, no digo eso. Bueno, por eso, busquemos otra. No, mirá, con esta te mato. A ver. Ay, qué hermosa que es. Ya la veo, ya la veo. A ver, así tiene ahí. Ahí. Ay, Dios. Se van a poner todos cachondos cuando te vean con esta. No, mi amor, no, pero no quiero eso. Quiero estar divina, me tenés que ayudar, Bobby. Das estrella, con esta das estrella, hermosa. Yo te voy a ayudar. Te veo un poco nerviosa, ¿qué te pasa? Sí, porque tengo que estar divina esta noche. Bueno, vamos a probar todas las pelucas de la casa. Todas, todas, todas. Gracias. Vamos, chao. Bueno. Qué rápido que hiciste la operación. ¿Eh? Uh-huh. La verdad que me sorprende tu capacidad y tu tranquilidad para operar. Gracias. A mí me gusta cuando haces las cosas bien. Me gusta cuando me ayudas operando. Podemos hacer un buen equipo. Hola. Hola. Me permití entrar porque una enfermera me dijo que habías terminado de operar. ¿Está todo bien? Dijo muy bien la enfermera. Bueno. Vamos. Hasta luego. Chao. ¿Cómo anduvo la operación? Bien, bastante bien. Hola, ¿qué tal? ¿Difícil? No, no más que otra. Se te ve cansado. Estoy, un poco, sí. ¿Sabes qué estuve pensando? Que podríamos salir esta noche. ¿Salió a dónde? Al cine. ¿A comer? ¿Qué te parece? ¿Podríamos ir a ese restaurante en Puerto Madero? ¿Te acordás? Ese que fuimos con Patricia. Que se come tan rico, que... Me da la sensación de que no me entendés. ¿Qué no te entiendo? Que no quiero ir a ningún lado con vos, porque no la paso bien. ¿No entendés que no te quiero más? Jacinta, ¿podés ser breve? ¿Y me decís cómo termina la historia? Es que no sé, señora, no sé cómo termina, porque la madre de esa nena no tiene plata para comprar los remedios, así que no sé qué va a hacer de esa pobre criatura. Ay, señora, le aseguro, mire, cuando la madre se puso a llorar, a mí se me partió el corazón. Porque esa nena prácticamente nació en el edificio, uno la vio crecer, ¿vio? ¿En serio? El edificio, el edificio, la chica. Es riquísima, pobre, mi amorcita, pobrecita. Lo que es el destino, digo yo, no, algunas personas tienen tanto y otras... Es verdad eso, ¿eh? Tienen problemas. Es cruel, es realmente cruel. Toma. ¿Y esto? Esto es para que compres los remedios. Para que se los des a la madre, pero yo quiero que vos te exerciones de que la madre va a la farmacia, compra los remedios y se los da a la nena, y la nena los toma. Todo eso quiero, ¿eh? Anda. Usted es una... Ay, no te digas dramática, ¿qué dramática que... No, qué dramática, le digo lo que es la verdad. Ya, ya. La doña. Yo a usted la borro, porque usted es un ángel de verdad, usted dice que no, pero es un ángel... Me lo voy a creer. Uy, me pides tú, las estrellas y el sol. No soy... Ay, Jacinta, por favor, pasá. No soy Jacinta. Ay, no, 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 no. Hola, buen día. ¿Qué pasa? ¿Por qué te tapás? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te tapás? ¿Cómo sos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué venís tan temprano? No. No, mi amor, pero yo no quería que llegara tan temprano porque mira cómo estoy. Yo me quería preparar. Estás divina, hermosa. No, mi amor, estoy común y corriente y quería que me vieras como una peluquita de la princesa que me compré, por favor. ¿Sí? Bueno, a la casa de tu mojito, ¿sí? A ver. Cierra la boca, cierra los ojos. Cierra los ojos. Ahí está. No los abra, ¿eh? Pero... ¿Eh? ¿Eh? Ábrelo. Ay, la gargantilla que me saludaba. Ay, no. Ahora es tuya. No lo puedo creer. Gracias, Guille. Por nada. ¿Vos sos mío? Todo tuyo. ¿Cómo yo? Yo soy toda tuya. Mentira. No lo puedo. No sé. Sí, lo que escuchaste, abuela. Esta noche vine a comer a casa Oriana. ¿Sí? Sí, pero ¿será posible? Yo no me pienso quedar o ir a cualquier lado. No, yo tampoco. Voy a comer con vos a algún restaurante. Ustedes no se van a ningún lado. Se quedan acá. Ay, ¿quién dice? Lo digo yo. Yo lo digo. ¿Desde cuándo me das órdenes vos a mí? Ay, abuela, no te estoy dando órdenes. Pero no le pueden hacer esto a papá. Ay, él sí no puede hacer esto a nosotros. ¿Qué les está haciendo él? ¿Qué les hace? Nada. Nada. Ay, imponemos la presencia de esa mujer. ¿Te parece que nada? Se los pido, por favor. ¿Qué pasa? ¿Papá te mandó de embajadora ahora? Claro. El muy pollerudo no se animó a decirnos el mismo que había invitado a esa mujer. Miren, miren. Papá hoy estaba muy ocupado en el hospital. Y creo que no tenía demasiado tiempo para perder discutiendo con dos arpías, ¿eh? ¡Insolente! Papá hoy estaba muy ocupado en el hospital. ¿Por qué nos vamos viendo, Nachita? No, no, yo quiero quedarme un ratito más Solita Sí, quiero estar un rato sola con él No te molesta, ¿no? No, mi amor, así lo que quieras ¿Estás bien? Bueno, lo mismo, ¿sí? Lo único que falta es que nos haga esperar Abuela, por favor Pero cambien un poquito las caras Una sonrisita, no les cuesta nada, a ver No hay motivos para sonreír Bueno, no importa, pero pongan un poquito de ganas A ver, levanten un poquito los labios Ay, por favor, Federico, que no estoy para juego Abuela, por favor, sonrían un poquito Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Buenas noches Buenas noches Por favor, que no me vayas Que no te vayas No me dejes, Fernando No quiero seguir discutiendo Yo te pido por favor Por la nena Precisamente por la nena Y porque no tiene más remedio esto Te pido por favor que aceptes la realidad Que te comportes como una persona adulta Que entiendas lo que te está pasando en la vida Yo no puedo aceptar Vos lo que tenés que aceptar Es que negás la realidad Eso debés aceptar No fuiste a la cita con el abogado No te vayas Importó tres pitos que te dijera Especialmente cuando eras y demás Esperá, esperá No, no, no te vayas No te vayas No te vayas Te pido por favor que no te vayas ¡Cállate la boca! Que me ponés nervioso ¡Terminá! No me importa, no te vayas No te vayas No te vayas Quédate acá Terminá y arreglate ¡Basura! ¿Qué vas a hacer? Es el destino Que yo me cruce en tu camino Estoy aquí para ayudarte Espero pueda aliviarte Nunca te vi No sé tu historia ¿Qué pasa por tu memoria?